Música Que tanto eres tú Eres un enfermo amigo Hey que tal mis queridos Fit Dancers Acá justamente con el campeón nacional Charles Medina Que tal gente como están Y obviamente acá con Orlando Yosa Segundo puesto en el torneo Amateurs Ahí muy fuerte el hombre Justamente ahí van a ver en un clip Unas pulsaditas Que hemos dado aquí Bueno justamente te traje al canal nuevamente Ahí porque la gente está que se vuelve loca contigo Así que chicos Para el día de hoy vamos a tener unas cuantas Unos tres tips De cómo ganar fácilmente en la lucha de brazos Hay unos consejos que nos va a dar Charles Para que puedan ganar todas sus luchas de brazos Que hagan ahí con gente Que obviamente no practica este deporte Claro si vamos a poner los Puntos más principales Para tener un pulso victorioso Y que sea más fácil Genial Así que maestro Póngame la intro Bueno como punto número uno ¿Qué es lo que recomendarías A alguien que recién está empezando Y que quiere ganar en lucha de brazos? Bueno para una persona que está comenzando En el deporte de lucha de brazos Diría de que entrenes lo que es velocidad Si eres una persona rápida En el pulso No te vas a cansar Te vas a evitar la fatiga muscular Los dolores en el antebrazo Y claramente en una competencia Donde hay más personas Que van a tener una subparticipación Claramente Tienes que terminar ganando rápido Porque es o la persona la que te gana Es por fuerza o por resistencia ¿Entiendes? Así que si eres rápido Es un buen punto de ventaja Para el pulso Ok Genial ¿Podrías mostrar más o menos Cómo es que entras a matar Por así decir Para salir rápido? Ah claro Posición Si no tienes mucha presión Vos los dedos suaves No presiones mucho Sabemos que la mayoría De que entra en una competencia Ya tiene experiencia pulseando O ya tiene experiencia entrenando Si tienes poco tiempo Solamente no lo presiones tanto Párate derecho Pegado a la mesa Hombros derechos Y espera el go del árbitro Y jalas con todo tu cuerpo Sin pensarlo dos veces Así Go Increíble Es flash este Intenta aguantarlo Go Es flash Acá el hombre Exactamente así Como digo Si eres rápido Vas a poder ganar rápido Pero tienes que tener Velocidad Con claramente Un poco de técnica Y un poco de fuerza Porque si solamente eres rápido Una persona fuerte Te va a parar la salida Genial Como segundo tip O bueno Segundo consejo Que nos podría dar Estar atento al árbitro Normalmente La mayoría Que son principiantes Tienen la costumbre De mirar Hacia abajo O mirar Al contrincante Y nunca miran al árbitro Antes de que diga el go Si tú tienes la ventaja De leer los labios Y saber en qué momento El árbitro Va a lanzar ese Go Tú ya Aprochas la salida Y este Y sales de una Tienes que estar atento Tienes que Salir primero Si sales primero Vas a tener ventaja primero Nos das más o menos Un ejemplo De lo que harías Claro O sea Normalmente la mayoría Mira así como Mr. Firmin Mira a mí Pero yo tengo que estar Atento al árbitro Caray enamorado El árbitro Va a lanzar el go Y claramente Tengo que ver La posición De los labios Para poder atacar Primero Ahí ya tengo Ya tengo posición Ya Acá también Luisito Buena buena Casi 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 Muy bien Como último consejo Bueno Normalmente Esos son los consejos Que le podría dar A las personas Que son principiantes Y para las personas Que ya son más avanzadas Siempre entrenar Resistencia Porque si tienes Más resistencia Que tu contrincante Lo vas a cansar Y puedes aprovechar eso Por ejemplo Él me puede estar jalando Y yo por aguante Voy a resistir más que él Y él se va a cansar Y tengo que aprovechar Ese pequeño giro Que me da De la respiración Porque cuando tu respiras Se te abren los dedos Un poquito Dejes presionar ese poco Y tienes que voltearlo Eres un enfermo amigo ¡Go! Respiró Aflojó Regresó Eso es lo que tiene que aprovechar Así que nunca hay que aflojar Ya saben Tiene que ser fuerza constante No afloje Eres un enfermo amigo Tal cual Tal cual como le ha dicho a Charles Genial Obviamente Si me enfrento a ti Y ya se sabe el resultado Voy a enfrentarme acá A tu pupilo Claro, claro A él lo he estado entrenando Tuvo una semana de preparación Antes del torneo De que yo organicé Los cuales ya ustedes Ya habrán visto Que quedó en segundo puesto Pero Lo he tenido que mutar Un poco más Para que suba su nivel Su muñeca Su resistencia Y su aguante Para que esté más fuerte Y más apto para la categoría No sé si lo pueden notar Está hasta más chapado Acá ahorita El hombre Zurda, ¿no? Ahí, ahí, ahí Con ambos brazos Vamos a darle El momento que todos Han estado esperando Ahora sí viene lo chido Drive me crazy Out my mind How do you do this Every time 3, 2, 1 Now I'm lost without you Used to be the one I've talked to When I'm tired Can't you see Nothing's in blind In your eyes My heart is just run so deep Now when I try to sleep I feel so bad I should leave And by the time it's done And by the time it's done And by the time it's done I'll be gone I'll be gone I should leave And by the time it's done I'll be gone I'll be gone Eres un enfermo, amigo Míralo, ¿ves? Está andando No me lo canses Pero lo que me falta Es el ataque Siempre me ha faltado El ataque Se trabaja con solamente Un explosivo Si veo, tenía mejor el rojo Míralo, ¿verdad? ¿Do I even know you? A ver, así se para un top roller Ponto número uno, presiona lo duro Mete todo tu barrio Presiona lo duro Anda Ready, go Ya ella no va a salir ya Ya lo enrojé acá Ahora sí vienen los chidos Risa, risa Posición de topeo Ok, ya lo enrojé acá ¿Qué es el borde? ¡Tú! ¡Muy bien, wa! ¡Tú! ¡Muy bien, wa! Aaaa... ¡Aaa... ¿Qué? ¿Qué, papá? ¡Un cambio de grasa, púchete...! ¡Aaaaaa... ¿Será el mismo resultado ¿Cuándo llegó la brasa? No lo sabremos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!